Vamos con un Cedidos por el Mundo centrado en la figura y la vuelta de Agraf Hakimi. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al Cedidos por el Mundo de hoy que como el de la semana que pasada pues vuelve a ser un poco especial porque la mayoría de los futbolistas por una razón u otra no han jugado o han jugado partidos de una importancia realmente bajísima. Así que me voy a centrar en la segunda parte del vídeo en un análisis de Agraf Hakimi que ha hablado, que ha dejado en duda su regreso al Real Madrid y luego hablaremos de eso pero primero pildoritas de actualidad sobre algunos de los futbolistas cedidos. Empiezo por Martín Odegaard que lleva pues bueno una semana prácticamente de baja la semana pasada aprovecharon muchos futbolistas de la liga pues para recuperarse de pequeñas molestias que están teniendo no entrenó en toda la semana pasada por un problema, una pequeña tendinitis en la rodilla pero ya ha regresado a los entrenamientos y se espera que dispute el primer partido de la segunda vuelta para la Real Sociedad contra el Betis. Así que le habrán venido bien estos 15 días de recuperación a Martín Odegaard y esta semana también Reguilón pues regresará al Santiago Bernabéu para enfrentarse precisamente al Real Madrid ya que la cláusula aquella que impedía a los futbolistas prestados jugar contra el Madrid se ha abolido esta temporada así que tendremos al bueno de Reguilón en Chamartín. Y vamos ahora con varios futbolistas que están ahí que si sí que si no para cambiar de equipo se da prácticamente por hecho que el Núñez finalmente va a ir al Oviedo. Hoy de hecho ha hablado el entrenador del conjunto asturiano, ha dicho que hay cosas avanzadas pero que no quiere hablar hasta que estén hechas. Lo están dando tanto por hecho la prensa de Oviedo como la prensa de Valladolid y veremos pues si esto se puede concretar y si ya por fin se hace con la titularidad le dan la titularidad en este equipo de la segunda división. Un looning que por cierto en el que parece va a ser su último partido en las filas del Valladolid fue protagonista porque detuvo dos penaltis en la tanda que acabó dando el pase a su equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ganaron al Marbella desde los 11 metros y el portero ucraniano en los penaltis lo que es una de sus grandes especialidades pues de nuevo siendo protagonista parando dos. Otro que también va a cambiar de aires que va a romper sucesiones Jesús Vallejo y lo último que se está diciendo es que iría al Granada. Un equipo que me parece bastante interesante. Veremos si se puede poner al nivel del equipo porque tú cuando llegas sin haber tenido minutos es complicado. Yo no sé si Vallejo va a encontrar su sitio en un equipo, un Granada que está funcionando realmente bien en todos los departamentos del juego así que bueno, tiene que salir del Wolverhampton porque Nuno está claro que no lo quiere que no lo va a poner. Oye, no sabrá ganar el puesto. No le voy a dar yo lecciones aquí a Nuno y menos cuando su equipo está yendo también así que lo del Granada podría ser una buena opción como también podría ser buena opción lo del Getafe para Brahim aunque en eso parece que no hay ningún tipo de evolución. De todas formas, yo espero que el chico sea listo porque es que en el Real Madrid esta temporada no va a jugar. No ha tenido creo ningún minuto en la Supercopa y me parece que se tienen que lesionar muchos, muchos futbolistas y fijaros la de futbolistas que hay lesionados y aún así para que Brahim tenga opciones así que espero pues que esto haya sido la llamada despertador definitiva para que salga y pues se le ocurre fuera. Y os decía que quería centrarme en Akraf Hakimi como la pasada me centré en otros futbolistas porque al final, bueno, ha dado una entrevista en una revista allí de la zona de Dortmund y ha dicho que tiene el corazón dividido entre Dortmund y Madrid que todavía quedan seis meses, que quedan seis en muchos partidos pero que él tendrá que decidir y que la decisión dependerá de él y prácticamente decía que evaluará lo que le esperaría en el Real Madrid y las posibilidades de seguir creciendo en el Dortmund. Y yo creo que Akraf, que ya ha hablado en esta línea de pensamiento varias veces no es que aquí estemos especulando, sí que está también un poco no sé si decir con la mosca detrás de la oreja pero yo creo que se estará haciendo la pregunta de dónde va a jugar. Akraf esta temporada, sobre todo la pasada también pero ceñido a los laterales porque jugó más de hecho en la izquierda que en la derecha pero ya empezó a dejar trazas de jugador polivalente y esta temporada ya es que está siendo, iba a decir un todocampista pero no un todojugador porque lo mismo juegan los laterales que especialmente juega más adelantado de interior izquierda donde ha jugado cinco partidos y sobre todo de interior derecha donde ha jugado once partidos en los que por ejemplo ha dado cinco asistencias. La verdad es que y sobre todo a medida que está avanzando la temporada que Pise que está jugando como en lateral le está dando Fabre más vuelo en el lateral derecho y oye, en el interior derecho, perdón y está funcionando realmente bien por cosas que hemos analizado ya en muchos vídeos porque tiene mucha fuerza para llegar a línea de fondo pero luego sobre todo tiene una gran capacidad de decisión y una capacidad buena de ejecución y precisión en ese último pase que le está valiendo para dar varias asistencias y que ojo también le ha servido para marcar goles si no me equivoco, el partido este creo que marca un hack trick dos o un hack trick, me está fallando la memoria en Champions también vino jugando contra el Slavia por ese lado así que pues este año si pudiéramos decir que este futbolista tiene una posición primaria es el interior derecha acaba de cumplir 21 años en noviembre o sea es un jugador tremendamente joven que yo creo que con buen criterio está viendo que lo que está creciendo, lo que está jugando en Dortmund este caso sí que no lo va a tener en el Real Madrid sí que creo que es diferente a Odegaard pese a que ambos podrían ser comparables en cuanto a la evolución fulgurante que están teniendo, a la importancia en un equipo de segunda línea digamos, bueno, un escaloncito o dos para debajo del Real Madrid pero aquí yo creo que sí que se ve más en problemas al final lo que os decía, va a jugar 70 partidos en el Dortmund y en el Real Madrid me cuesta ver sinceramente de dónde iba a sacar los minutos porque al final lateral derecho esta temporada bueno, con sus fallos, con sus cosas creo que está haciendo buena temporada y Carvajal que también cumplió la semana pasada 28 años es uno de los del núcleo duro de Zidane y que probablemente vaya a tener dos años o tres de fútbol más en su cuerpo así que en el lateral derecho ya lo tendría complicado y luego en el interior derecha que es la posición en la que está jugando y que tanto está rindiendo pues a día de hoy bueno, el expediente Bale que veremos si sigue la temporada que viene pero por ahí está creciendo muchísimo Rodrigo Góez y oye, si Dios quiere y la cirugía funciona bien Marco Asensio es un futbolista que también está en esa posición de hecho, me da hasta pena más ahora que esté lesionado porque viendo que Zidane está sacando todo de todos los futbolistas lo mismo Asensio estaba haciendo un temporadón así que yo creo que la preocupación de Akraf viene por ahí viene de dónde voy a jugar porque el de interior derecha en el Dortmund es una cosa pero si aquí va a tener a dos o tres futbolistas por delante es complejo así que yo creo que va a estar ahí veremos el plan que le explica Zinedine Zidane pero quizás veo complicado para que juegue ahora en este Real Madrid de interior derecho y quizás lo que mejor le vendría de nuevo sería otra cesión es que es un caso muy complicado porque es un futbolista que está ya entre los mejores de Europa en su posición en cuanto a rendimiento en cuanto a asistencias en cuanto a fuerza en cuanto a físico creo que tiene que mejorar defensivamente porque pues bueno eso le ayudaría más en el Real Madrid y yo creo que al final podría seguir bien su curso la naturaleza digamos y el Madrid pues probablemente tendría que reconfigurar un poco sus laterales doy por segura la salida de Odriozola pero aquí probablemente y esto lo decía en su momento creo con Lucas Hernández para la izquierda yo creo que aquí lo que habría que fichar seguramente sería otro central otro central y ya jugar con Militao que yo creo que lo puede hacer muy bien en el lateral derecho y aparte creo que teniendo en la recámara a Rafa Kimi lo mismo que decía el año pasado un poco para la izquierda que tenías en la recámara digamos a Reguilón que tenías en la recámara a otros futbolistas pues bueno fichar un central en este caso porque vas a necesitar otro evidentemente con Militao parece que has acertado pero Nacho ya parece que no está para estos trotes y al final pues yo creo que podría ser la mejor solución otra cesión de este hombre de Akraf de uno, de dos años él parece que quiere seguir en el Dortmund aunque yo sinceramente le buscaría un nivel superior bien sea en una venta con recompra bien sea en algo porque me tiene que dar algo más creo que hay un escalón intermedio todavía entre el Dortmund y el Real Madrid así que podría ser una opción reconozco que es un caso que lo he estado pensando en los últimos días sobre todo a raíz de leer sus declaraciones y es que es un caso complejo porque no le veo quitándole el puesto a Carvajal no por rendimiento sino porque Zidane confía mucho en Carvajal y este año creo que está rindiendo bien Carvajal las cosas como son y luego en el interior derecha es que hay mucha más competencia que en el Dortmund así que más allá de que no fiche el Real Madrid encima otro interior así que no sé decidme algo decidme algo pero con esta Carvajal estoy un poco despistado la verdad no sé cuál es la mejor opción déjalo en los comentarios suscríbete si es que no lo estás tranquilos que ya la semana que viene juegan todos o todos los que pongan Ceballos no sé si jugarán así que ya podré hacer el C2 por el mundo normal deja tu comentario como te digo también un like suscríbete y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video!